Es momento de generar nuevas ideas, de aprender de lo que está pasando. En Venezuela no entienden que todos los que están aquí, los que están regados en el mundo, están aprendiendo un montón de cosas que obviamente las vamos a hacer. Porque nada dura para siempre. Y los que están allá lamentablemente tienen que hacer cosas que no quisieran hacer también. Así que esta canción va para todos mis paisanos. Y yo vengo del Caribe, esa es la verdad. Y la receta de mi canción, me va a calor y humedad. Somos esa región, desorganización. Si me mandas bien, no se me nubla la razón. No me rechaces, muero sin tu mano. Oh, 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 oh ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!